1, 2, 3, 4 Ok, ok Y bueno, bueno Invitamos a bailar A toda esa gente linda A esa gente linda De los localitos ¡Presente! ¡Presente! ¡Oh! ¡Sí! Y haciendo éxitos ¡Presente! Lo mejor de lo mejor Pero de la historia Se canta En Ecuador y en punto, señor ¡Oh! Voy a despedir Voy a despedir Lo que dijo el hijo Antes de morir Voy a despedir Voy a despedir Lo que dijo el hijo Antes de morir Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen, curan mi cariño Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen, curan mi cariño Mándale que usted, bonito de arroz Mándale a coser, ollita de chicha Para que la gente, tenga que beber Mándale a coser, ollita de chicha Para que la gente, tenga que beber Y una vez más justo Voy a referir, voy a referir Lo que es infelicio, antes de morir Voy a referir, voy a referir Lo que es infelicio, antes de morir Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen, curan mi cariño Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen, curan mi cariño Mándale a coser, ollita de chicha Para que la gente, tenga que beber Mándale a coser, ollita de chicha Para que la gente, tenga que beber Mándale a coser, ollita de chicha Para que la gente, tenga que beber Mándale a coser, ollita de chicha Y yo quiero ver dónde está la gente Mándale a coser, dónde está la gente Que está tomando La gente que está consumiendo Levante la mamita Y vamos a poner el sabor y el suen por acá Porque lo mejor de lo mejor Se cita con aquí Y su grupo Del Ecuador Del Ecuador Del Ecuador Y el mundo Y le despedimos al año Bonito, bonito ¡Ay no se puede, ay 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 no se puede, No me perdiste de tu mirada, no me perdiste de tu mirada No se puede, no se puede Ay, por tu amor que se quiere, cuando se ama de verdad Ay, paz nos llama de verdad Ay, no se puede Ay, no se puede Y la gente de Bucarito Llevátenme la manita Cuentos, cuentos, cuentos ¡Vamos! Chula, vida, chula, vida Y hay gente de machachis por acá Levátenme la mano Cuentos de machachis Gente de pichos ¿De dónde? Levátenme la manita ¿Cuántos, cuántos? ¡Vamos! Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no, vida Al que se quiere Ay, no, vida Al que se quiere Ay, no se puede 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 ¡Pues no se ama de verdad! ¡Pues no se ama de verdad! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Reparta, reparta por donde no estás tomando, hermana! ¡Saludita! ¡Y quiera la viola se acuerda del pobre! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Reparta, reparta por donde no estás tomando, hermana! ¡Y despedimos al año, despedimos al año! ¡Un año más de experiencia! ¡Un año más de vida! ¡Y la gente bonita! ¡Y recordando! ¡Venga, mi canción! ¡Un éxito más! ¡Al estilo único! ¡De su grupo vaga! ¡Provenida del Ecuador! ¡Y para ustedes! ¡Y por ustedes! ¡Añuca en la plaza, mi chica rellendo! ¡Mañuca en la plaza, mi chica rellendo! ¡Longo carcadro! ¡Longo carcito! ¡Un ego casas! Ay, no es así, loquita, no es así, mi amor Ay, no es así, loquita, no es así, mi amor Porque ya casaron zapatos de soga Huesca de corrales, mochita con lengua Todas las heredas ¡Oye, Perutín! ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Y dónde está la juventud de Ecuador? ¿Dónde estamos la juventud que tenemos menos de 20 años? ¡Jóvenes y virgen, ¿dónde, dónde? ¡Levanten, levanten, levanten! ¡Vale! Ayuca en la plaza, mi chica, venciendo Ayuca en la plaza, mi chica, venciendo Lombocas, queriendo Lombocas, queriendo Conmigo casar Y le ponemos, le ponemos, le ponemos Al que quiero es loquita que me desamor Lo que quiero es loquita que me desamor Porque ya casaron zapatos de soga Huesca de corrales, mochita con lengua Todo en general Y bueno, yo quiero ver ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Van a salir? Los siguientes van a acompañar toda la noche, vean Por aquí estamos Hasta que el cuerpo avance Hasta las 15, como es que dicen Así que mis amigos, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los especialistas? Levantenme la manito Cuántos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por allá Ya vamos contando, seis, seis, siete Ya miramos Ayuda también a los sacaditos Con su esposo Ya encontró seis, la parbuena Qué bonita, qué bonita Te recibimos bien, hermanos ¿Dónde está la gente más aleja de los sacaditos? ¡Levante, levante, levante! ¡Levante, levante, levante, levante! ¡Levante, levante, 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 levante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda que está contratada, castelada y bien pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda que está contratada, castelada y bien pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda que está contratada, castelada y bien pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda que está contratada, castelada y bien pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda que está contratada, castelada y bien pagar La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda La orquesta que me va a acompañar cuando yo pueda A mí me dejaste porque te andas con tu amor Ya que te olvidaste que pasaré de mí Pero que te saca y me digas la verdad Aunque yo me cuide de pena y me doy Pero que te saca y me digas la verdad Aunque yo me cuide de pena y me doy Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres ni volverte a ver Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres ni volverte a ver Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Sé que tú no quieres saber más de mí Y que dos abotas se le llame en el corazón Y cortame la nena que deja mi corazón Y que dos abotas se le llame en el corazón